Buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy vamos a hablar de Spiderman Más concretamente de este volumen De aquí, es el número 8 de la colección Marvel los años 2000 Esta colección tan baratita Del Carrefour, y bueno, qué decir Yo este cómic ya lo había leído Porque hice la colección definitiva De Spiderman, que es la que tengo aquí atrás, ¿vale? Y me gustaría haceros una comparación Pero no va a poder ser porque Como saqué el tomo de aquí Se me va toda la estantería a la mierda Porque es así Pero bueno, no pasa nada No tenía intención de hacer este vídeo Porque ya hice un vídeo sobre este cómic Pero bueno, vamos a hablar un poquito Os enseñaré un poquito de imágenes Y bueno, espero que sea mucho mejor Que el de hace 3 años Si no recuerdo mal Aquí tenemos la historia de la vuelta a casa O vuelta a casa Y tenemos la de un día más, ¿vale? La de un día más está bien Está guay El dibujo me mola mucho Pero tampoco es aquello que dices Ostras, ¿no? Está muy bien Porque aparece el señor negativo Que es un tío, pues Que lo ves Y está en negativo Como tú coges el frito este en negativo Pues así, ya está, ¿vale? Tiene ciertos puntazos muy chulos Sobre todo el final, ¿vale? Y bueno, también vemos Pues como es un día En la vida de Spiderman, ¿vale? Y la que más me ha gustado Que es la primera que se nos presentan Que es la de vuelta a casa Es la que te vuela la cabeza Le vuela la cabeza a Peter Y creo que se la vuela a todo el mundo Por el dibujo, no Ya digo que no A mí, John Romita Jr. No me gusta al dibujo Ahora Antes sí Antes sí Antes me gustaba bastante Cuando imitaba más o menos a su padre Pero este estilo propio que tiene A mí no me gusta Para nada Lo siento mucho A mí no me gusta Pero bueno Lo importante aquí Es la historia Y la historia es un puntazo Que te cagas Porque como ya he dicho Te vuela la cabeza O sea Aquí Spiderman Se encuentra con un tipo Que se llama Ezequiel Que tiene Poderes arácnidos También Pero ¿Cómo los consigue él? ¿Vale? Porque si recordamos Spiderman A Peter Parker Le picó una araña radioactiva Pero ahí está el hándicap Que Ezequiel le dice Que la araña Le iba a dar los poderes ya Por sí sola Que El que le diese Esa descarga De rayos De rayos No sé qué No sé qué rayos eran Rayos Radioactivos ¿No? Pues Que es fortuito ¿Vale? Porque estaba ahí Porque tuvo que pasar Pero que realmente Peter estaba destinado A tener este poder ¿Vale? Entonces esto te hace Pero es que además Explica que Hay unos tótems ¿No? Que son los que Llevan toda la mandanga Esta de los poderes Arácnidos Y que ha habido Bastante gente Que ha tenido Estos poderes Pero aquí también viene El otro hándicap Y es que Aparece un ser Llamado Morlum Que se alimenta De esta gente ¿No? De esta gente Que tiene estos poderes Y que si este tipo Te toca Ya la has cagado Porque estés Donde estés Te va a venir Y te va a comer Que no es comer Comer Sino que te toca Y te chopla Toda la energía vital Todo este poder Arácnido ¿Vale? Para que él pueda vivir Es un ser Bastante Viejuno ¿Vale? Y la verdad Es que La primera vez Que lo oí Yo me quedé flipando ¿Vale? Yo me debo ¡Bua! Tú ves a Peter Cómo va luchando Contra este tipo Que no se cansa Para nada Y entonces Lo ves que está Hecho Pero polvo 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 El final Mola muchísimo Yo os lo aseguro A mí me encantó Ese final Me ha vuelto a encantar Ahora que lo he refrescado Es una lectura Fantástica Te cambia el chip Totalmente Me falla el dibujo Pero bueno Eso es otra Historia Cada uno tiene sus gustos Y tal Para hacer una valoración global De lo que me ha parecido Pues este número Pues a ver Sí que te cuenta un poquito Al principio De dónde viene De dónde partimos ¿No? De todo lo que pasó Con Mofisto De todo lo que pasó Con Mofisto Que también está En la colección esta Que es un comicazo Que claro Molaría leerlo Antes de leerte esto Pero bueno Si no lo has leído Con lo que te dice aquí Pues ya te haces Una pequeña idea Pero bueno Si no lo has leído Creo que tampoco Te mueres Pero sí que te pierdes Un gran comicazo Entonces Para que esto sea una lectura Para gente Que no tiene idea Pues no sé Si sería la mejor Desde luego La peor no es Porque son dos historias Que atraen Sobre todo la primera ¿Vale? Y porque todo el mundo Más o menos Ya sabe La historia Que tiene Spiderman ¿Vale? Al menos Como obtiene sus poderes Y la segunda Bien Normal Está guay Tiene sus puntazos El dibujo Me gusta muchísimo más Eso está claro Pero no llega Pero no llega al nivel Quizá de impacto Que la anterior Y bueno No es el peor número De esta colección Eso es segurísimo Y quizás lo ponga De momento está Que dije que haría Top 3 o top 5 No lo sé De momento Yo creo que está En el top 3 ¿Vale? Junto con el del Capitán América Creo que Ahí Están haciendo podio Ya veremos al final No sé si acabaré De leer la colección Este año Porque tengo más cositas Que leer Y voy intercalando ¿Vale? Pero bueno Faltan dos números Así que tampoco Es aquello que digas Bueno Y bueno gente Yo no tengo nada más Que añadir Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Y nos veremos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós